Cuando yo venía viajando Al llegar a la carretera, ahí me dejó llorando Ay, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele, válgame Dios 039, 039, 039 se la llevó Ay, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele, válgame Dios 039, 039, 039 se la llevó Rosita se fue llorando, y a mí esa cosa me duele Rosita se fue llorando, y a mí esa cosa me duele Se la llevó el maldito taxi, aquel 039 Se la llevó el maldito taxi, aquel 039 Ay, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele, válgame Dios 039, 039, 039 se la llevó Ay, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele, válgame Dios Cero treinta y nueve, cero treinta y nueve, cero treinta y nueve se la llevo Ay lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele, válgame Dios Cero treinta y nueve, cero treinta y nueve, cero treinta y nueve se la llevo Ay lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele, válgame Dios Cero treinta y nueve, cero treinta y nueve, cero treinta y nueve se la llevo Desgarras, desgarras, desgarras Ay, bailando y gozando, yo la pasaré Ay, bailando y gozando, yo la pasaré Mi primera bailando, hasta amanecer Mi primera gozando, hasta amanecer A ella le gusta mover sus caderas Con este ritmo ya me hace estremecer A ella le gusta mover sus caderas Con este ritmo ya me hace estremecer Ay, bailando y gozando, yo la pasaré Ay, bailando y gozando, yo la pasaré Mi primera bailando, hasta amanecer Mi primera gozando, hasta amanecer A ella le gusta mover sus caderas Con este ritmo ya me hace estremecer A ella le gusta mover sus caderas Con este ritmo ya me hace estremecer Ella se mueve así, ella me mueve a mí Ella bailando se siente feliz Ella se mueve así, ella me mueve a mí Ella bailando se siente feliz Ay, bailando y gozando, yo la pasaré Ay, bailando y gozando, yo la pasaré Mi primera bailando, hasta amanecer Mi primera gozando, hasta amanecer Ay, bailando y gozando, yo la pasaré Ay, bailando y gozando, yo la pasaré Mi primera bailando, hasta amanecer Mi primera gozando, hasta amanecer Mi primera gozando, yo la pasaré Hasta amanecer, ay bailando y gozando, yo la pasare, ay bailando y gozando, yo la pasare, minera bailando. Bailotea, bailotea, esa chica mira como se menea, bailotea, bailotea, gira, gira el cuerpo como se menea. El ritmo si te gusta bailarlo, no importa que no tengas pareja, el grupo está tocando una cumbia, para que todos sigan bailando. Todos a bailarlo, todos a gozarlo, el ritmo caliente que tiene esta rica cumbia, baila para un lado, luego para el otro, da la media vuelta sin perder el contoneo. Bailotea, bailotea, esa chica mira como se menea, bailotea, bailotea, gira, gira el cuerpo como se menea. De ritmo si tu cuerpo vibrando, sintiendo con sabor esta cumbia, tú tienes que seguirla bailando, moviéndote con rica cadencia. Todos a bailarlo, todos a gozarlo, el ritmo caliente que tiene esta rica cumbia, baila para un lado, luego para el otro, da la media vuelta sin perder el contoneo. Bailotea, 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 esa chica mira como se menea, bailotea, bailotea, gira, gira el cuerpo como se menea. De ritmo si tu cuerpo vibrando, sintiendo con sabor esta cumbia, tú tienes que seguirla bailando, moviéndote con rica cadencia. Todos a bailarlo, todos a gozarlo, el ritmo caliente que tiene esta rica cumbia, baila para un lado, luego para el otro, da la media vuelta sin perder el contoneo. Para el otro, da la media vuelta sin perder el contoneo. Tengo una ronda dominguera que siempre toque la plaza Con una tuba grandota y unos platillos de lata El perro que mueve la cola, el niño quiere un bizcocho La abuela vende galletas, el cura pide devotos Y el domingo me ensucia la plaza, pensar que el domingo es pa' descansar Y yo te vivo contando papeles, me voy a quejar a la municipalidad Tengo una ronda dominguera que siempre toque la plaza Con una tuba grandota y unos platillos de lata El perro que mueve la cola, el niño quiere un bizcocho La abuela vende galletas, el cura pide devotos Y sin embargo me gusta la banda, cuando los domingos se pone a tocar Y yo papeles llevando este ritmo Y a toda la plaza parece contra gente Tengo una banda dominguera que siempre toque la plaza Con una tuba grandota y unos platillos de lata El perro que mueve la cola, el niño quiere un bizcocho La abuela vende galletas, el cura pide devotos Y sin embargo me gusta la banda, cuando los domingos se pone a tocar Y yo papeles llevando este ritmo Y a toda la plaza parece contra gente Tengo una banda dominguera que siempre toque la plaza Con una tuba grandota y unos platillos de lata El perro que mueve la cola, el niño quiere un bizcocho La abuela vende galletas, el cura pide devotos Tengo una banda dominguera que siempre toque la plaza Con una tuba grandota y unos platillos de lata El perro que mueve la cola, el niño quiere un bizcocho La abuela vende galletas, el cura pide devotos Tengo una banda dominguera que siempre toque la plaza Con una tuba grandota y unos platillos de lata El perro que mueve la cola, el niño quiere un bizcocho El perro que mueve la cola, el niño quiere un bizcocho El perro que mueve la cola, el niño quiere un bizcocho El perro que mueve la cola, el niño quiere un bizcocho El perro que mueve la cola, el niño quiere un bizcocho El perro que mueve la cola, el niño quiere un bizcocho El perro que mueve la cola, el niño quiere un bizcocho El perro que mueve la cola, el niño quiere un bizcocho Suavecito, agachadito, movidito, suertecito, suavecito, agachadito, movidito, suertecito Todos la miran, el ombliguito, su cuerpecito, ya todos saben Todos la miran, el ombliguito, su cuerpecito, ya todos saben ¿Y cómo lo va a hacer? Ya tengo tantos deseos de conocer la mujer Que será dueña de mi alma y dueña de mi querer Ya tengo tantos deseos de conocer la mujer Que será dueña de mi alma y dueña de mi querer ¿Cómo será? No lo sé ¿A quién le preguntaré? ¿Cómo será? No lo sé ¿A quién le preguntaré? ¿Será una rubia o una pelirroja? ¿Cómo será? No lo sé ¿Será chaparra? ¿Será grandota? ¿Cómo será? No lo sé ¿Será bonita? ¿Será bellota? ¿Cómo será? No lo sé ¿Será flaquita? ¿Será gordota? ¿Cómo será? No lo sé ¿Cómo será? No lo sé Pero yo la quiero así Que baile cumbia, que mueva el bote Y la cintura, también los pies Que baile cumbia, que mueva el bote Y la cintura, también los pies Ya tengo tantos deseos De conocer a la mujer Que será dueña de mi alma Y dueña de mi querer Ya tengo tantos deseos De conocer a la mujer Que será dueña de mi alma Y dueña de mi querer ¿Cómo será? No lo sé ¿A quién le preguntaré? ¿Cómo será? No lo sé ¿A quién le preguntaré? ¿Será una rubia? ¿Una pelirroja? ¿Cómo será? No lo sé ¿Será chaparra? ¿Será grandota? ¿Cómo será? No lo sé ¿Será bonita? ¿Será bellota? ¿Cómo será? No lo sé ¿Será flaquita? ¿Será gordota? ¿Cómo será? No lo sé ¿Cómo será? No lo sé Pero yo la quiero así Que baile cumbia, que mueva el bote Y la cintura, también los pies Que baile cumbia, que mueva el bote Y la cintura, también los pies ¡Achuchu! 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 Para que bailes conmigo, sabiendo que soy tu amigo Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Te traigo esta cumbia morena, te traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo, sabiendo que soy tu amigo Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Música Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Música Esta es la cumbia de un carrito Cuando comienza este carrito, tiene fuerza para caminar No mas tiembla y se oye roncar Y se oye ron, 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 ron Y se oye ron, ron, ron Y se oye ron, ron, ron Sin descansar Y se oye ron, 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 ron Sin descansar Este carro No esta pintado Ni tiene llan, ni tiene llan, ni tiene llantas Tan solo un ron, ron, ron Pero este carro Es el mas bonito Cuando te sientas Juntito a mi Y se oye ron, ron, ron Y se oye ron, ron, ron Y se oye ron, ron, ron Sin descansar Y se oye rum rum rum, y se oye rum rum rum, y se oye rum 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 sin descansar Y se oye rum 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 sin descansar Música El sol está enojado porque no llega a la luna, la luna se ha tardado pues se fue a bailar la cumbia Cumbia con la luna y cumbia con el sol, cumbia con la reina de mi corazón Ahí viene mi mulata levantando el vacilón, y quebrando la cintura cuando pasa el malecón Cumbia con la luna y cumbia con el sol, cumbia con la reina de mi corazón Mulata sandunguera, arriba de cumbia, se mueven las caderas con el sabor de cumbia Cumbia con la luna y cumbia con el sol, cumbia con la reina de mi corazón Música El sol está enojado porque no llega a la luna, la luna se ha tardado pues se fue a bailar la cumbia Cumbia con la luna y cumbia con el sol, cumbia con la reina de mi corazón Ahí viene mi mulata levantando el vacilón, y quebrando la cintura cuando pasa el malecón Cumbia con la luna y cumbia con el sol, cumbia con la reina de mi corazón Cumbia con la luna y cumbia con la luna y cumbia con el sol, cumbia con la reina de mi corazón Cumbia con la luna y cumbia con el sol, cumbia con la reina de mi corazón Cumbia con la luna y cumbia con la reina de mi corazón Aeti Malero, baila conmigo este son Aeti Malero, esta es la cumbia del sol Aeti Malero, baila conmigo este son Aeti Malero, esta es la cumbia del sol Con esta cumbia, cumbia del sol El horizonte se va a clarear Y todos juntos quieren bailar La nueva cumbia, cumbia del sol Aeti Malero, baila conmigo este son Aeti Malero, esta es la cumbia del sol Aeti Malero, baila conmigo este son Aeti Malero, esta es la cumbia del sol Con esta cumbia, cumbia del sol El horizonte se va a clarear Y todos juntos quieren bailar La nueva cumbia, cumbia del sol Aeti Malero, baila conmigo este son Aeti Malero, esta es la cumbia del sol Aeti Malero, baila conmigo este son Aeti Malero, esta es la cumbia del sol Con esta cumbia, cumbia del sol El horizonte se va a clarear Y todos juntos quieren bailar La nueva cumbia, cumbia del sol Aeti Malero, baila conmigo Este amor Gracias por ver el video. Te traigo esta cumbia morena, te traigo esta cumbia morena, para que bailes conmigo, para que bailes conmigo, sabiendo que soy tu amigo. Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero, si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero. Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero, si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero. Música 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 Muchachona, muchachona, amarrate tu sostén, que allá arriba de la loma, se formó un berenbenben. Música Y se baila pegadito, dando vueltas hacia atrás, como la cumbia de lazo, y nos vamos a bailar. Un paso para adelante, un paso para atrás, mueve las caderas con facilidad, un paso para adelante, un paso para atrás. Yo no doy barato, eso no se da. Música 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 A un río me fui a bañar, andando un día en el campo, a un río me fui a bañar, andando un día en el campo, a un caimán muy singular, con cara de ser humano, a un caimán muy singular, con cara de ser humano. Una vieja y un viejito, se cayeron en un pozo, una vieja y un viejito, se cayeron en un pozo. La viejita le decían, que viejito tan sabroso, la viejita le decían, que viejito tan sabroso, se va al caimán, se va al caimán, se va para la barranquilla. Se va al caimán, se va al caimán, se va para la barranquilla. Música Una vieja y un viejito, andaban en aeroplano, una vieja y un viejito, andaban en aeroplano, el viejito le decían, viejita saca la mano. Al pasar por un panteón, le dijo una calavera, al pasar por un panteón, le dijo una calavera. Si no me lo quieres dar, enséñamelo siquiera, si no me lo quieres dar, enséñamelo siquiera. Se va al caimán, se va al caimán, se va para la barranquilla. Se va al caimán, se va al caimán, se va para la barranquilla. Se va al caimán, se va al caimán, se va al caimán. Camacama, camacama, camaleón Yo soy el camaleón Camacama, 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 camaleón Yo soy el camaleón A mí me dicen el camaleón, porque cambio de color para cada situación. Yo tengo un color mejor A mí me dicen el camaleón, porque cambio de color para cada situación. Yo tengo un color mejor Camacama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Si me habla rosa me pongo rojo Si tengo miedo, amarillo mi color Si me está buscando lo quiero que me encuentren Tres parentes también soy Si me habla rosa me pongo rojo Si tengo miedo, amarillo mi color Si me está buscando lo quiero que me encuentren Tres parentes también soy Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón, yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón, yo soy el camaleón Camaleón, Camaleón, yo soy el Camaleón A mí me dicen el Camaleón porque cambio de color para cada situación Yo tengo un color mejor, a mí me dicen el Camaleón Porque cambio de color para cada situación Yo tengo un color mejor, Camaleón, Camaleón, yo soy el Camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Si me habla rosa me pongo rojo, si tengo miedo amarillo ni color Si me andan buscando no quiero que me encuentren tres partes también soy Si me habla rosa me pongo rojo, si tengo miedo amarillo ni color Si me andan buscando no quiero que me encuentren tres partes también soy Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Yo me fui para el Congo con mi suegro y mi suegra También llegué a mi negra a hacer una excursión Había una tribu de indios que comen carne humana Pero nos atraparon, escuchen lo que pasó Mi suegra que era gorda la agarraron primero Le quitaron la ropa y cruda se la comieron El cacique Mocorongo que era más con melón Le dijo a mi suegra usted me lo como yo Le tomó de la mano y se lo llevó Y aunque el viejo era algo placo pero así se lo comió Se comieron mi suegra, se comieron mi suegra Ay hombre Mocorongo no te comas a mi negra Se comieron mi suegra, se comieron mi suegra Ay hombre Mocorongo no te comas a mi negra Que te puma blanca hermano del Mocorongo Dijo yo a esta negra me la tomo al mondongo Le quito los zapatos, la ropa y la peluca Y a un casote grande le echo muchas verduras Que calito tan bueno se me toco comer Pero si no me pela me comen a mi también Se comieron mi suegra, se comieron mi suegra Ay hombre Mocorongo no te comas a mi negra Se comieron mi suegra, se comieron mi suegra Ay hombre Mocorongo no te comas a mi negra Se comieron mi suegra, se comieron mi suegra Este muy bien mi suegra Y a un casote grande le echo muchas verduras Que caldito tan bueno se me toco comer Pero si no me pelo me comen a mi también Se comieron mi suegra, se comieron mi suegra Ay hombre Mocorongo no te comas a mi negra Se comieron mi suegra, se comieron mi suegra Ay hombre Mocorongo no te comas a mi negra Ja, 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 ja Ja, 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 ja Ja, 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 ja Esta es la cumbia del cometa Báilala que se brotita Cumbia que cura la tristeza Gozalala que se brotita Esta es la cumbia del cometa Báilala que se brotita Cumbia que cura la tristeza Gozalala que se brotita Esta es la cumbia del cometa Báilala que se brotita Cumbia que cura la tristeza Gozalala que se brotita Esta es la cumbia del cometa Báilala que se brotita Cumbia que cura la tristeza Gozalala que se brotita Cumbia que cura la tristeza Cumbia que cura la tristeza Gozalala que se brotita la tristeza Gozalala que se brotita Cumbia que se brotita Cumbia que cura la tristeza Gozalala que se brotita Ocupar la tristeza G Cumbia que cura la tristeza Gozalala que se brotita Música Anoche soñé, anoche soñé que te estaba enamorando Y me dijiste que yo era un descarado porque te propuse bailar el guararé Y me dijiste que yo era un descarado porque te propuse bailar el guararé Mis abrazos guararé Mis abrazos guararé Mis abrazos guararé Mis abrazos guanare Yo nunca pensé, yo nunca pensé, yo nunca pensé que te hubieras sorprendido Yo nunca pensé, yo nunca pensé, yo nunca pensé que te hubieras sorprendido Pero si quieres te quito lo enojado, vamos yo te invito a bailar el guanare Pero si quieres te quito lo enojado, vamos yo te invito a bailar el guanare Mis abrazos guanare Mis abrazos guanare Mis abrazos guarané Mis abrazos guarané Échale Despacito Despacito Estelito 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 Yo nunca pensé Yo nunca pensé Yo nunca pensé Que te hubieras ofendido Yo nunca pensé Yo nunca pensé Yo nunca pensé Que te hubieras ofendido Pero si quieres te quito lo enojado Vamos yo te invito a guarané guarané Pero si quieres te quito lo enojado Vamos yo te invito a guarané guarané Mis abrazos guarané Y sabroso guardaré 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 ¡Uh! 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 El maricero ya se va Del puerto viejo te traigo yo Del medallón que es sabón pirata Del puerto viejo te traigo yo Del medallón que es sabón pirata Pero en la casa se lo quitó Pa' regalársela a tu muchacha Pero en la casa se lo quitó Pa' regalársela a tu muchacha Ay no pierdas ideas Ana María Que te llevo en avión Para Salinas Y si quieres también Podemos ir En tu luna de miel A Medellín Ay no pierdas ideas Que nos vamos a gozar Y si quieres también Podemos ir En tu luna de miel A Medellín A Medellín Les garantizo que don Fidel vaya a pensar que tan pobre soy Les garantizo que don Fidel vaya a pensar que tan pobre soy Que mucho dinero podría tener pero nunca te da lo que yo te doy Que mucho dinero podría tener pero nunca te da lo que yo te doy Ay no pierdas ideas que te llevo en avión a las salinas Y si quieres también en tu luna de miel a Medellín Ay no pierdas ideas que nos vamos a gozar a Bogotá Y si quieres también en tu luna de miel a Medellín En tu luna de miel a Medellín Y si quieres también en tu luna de miel a Medellín Música Cuando buscaba por el fondo del océano Me enamoré de una bellísima silena Fuera del máximo sin alpedir su mano Y nos casamos en las playas de Caleta Pasaron más de nueve meses sin ninguna novedad Pero cerquita de los trece se termó de gravedad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero con la de pescado Una mañana dos soldados tiburones Me condujeron a la corte de Netuno Se me cruzaba que en un viernes de dolores A la sirena me conviene el desayuno Como ninguno me creyera me mandaron fusilar Cuando aparece mi sirena y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero con la de pescado No se me da en el sector Con la cara de angelito pero con la de pescado Con la cara de angelito pero con la de pescado Una mañana dos soldados y burones Me condujeron a la torta de Natuno Se me cruzaba que no entiendes de dolores A la sirena me conviene el desayuno Como ninguno me creyera me mandaron fusilar Cuando aparece mi sirena y cuenta toda la verdad Tuvimos un siremito justo al año de casados Con la cara de angelito pero cola de pescado Tuvimos un siremito justo al año de casados Con la cara de angelito pero cola de pescado Tuvimos un siremito justo al año de casados Con la cara de angelito, pero cola de pescado Tuvimos un sirenito, justo al año de casados Con la cara de angelito, pero cola de pescado Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar El corazón se me para y hace como tiquita Que tiqui, tiqui, 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 tiquita Micaela, Micaela, que tú tienes al mar Micaela, Micaela, que tú tienes al mar Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar El corazón se me apara y luego hace como matraca Quetracatraca, tracata Queetracatraca, tracata Queetracatraca, tracate Quetracatraca, tracata Quetracatraca, tracatraca, tracatraca Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar El corazón se me para y hace como tiquita Que tiqui, tiqui, tiquita Que tiqui, tiqui, tiquita Que tiqui, tiqui, tiquita Que tiqui, tiqui, tiquita Que tiqui, tiquita Si, 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 si Esta mañana voy derechito a verla Para decirle que es un encanto Para decirle que ya no aguanto Y que voy a declararle mi amor Le voy a regalar un ramo de flores Para que sepa de mis amores Voy a pedirle tan solo un beso Y sabrá con eso que la amo yo Le cantaré a mi amor Esta hermosa canción Donde le digo que solo suspiro Por tener su amor Ella es una diosa con su belleza Ella es una diosa y es tan hermosa Tiene unos ojitos con un lucero La mujer más linda en el mundo entero Le canta esta cumbia la más bonita Porque ella es tan tierna y es tan preciosa Porque su figura es tan splendorosa Y es que como ella no hay nadie más Y es que como ella no hay nadie más Esta mañana voy derechito a verla Para decirle que es un encanto Para decirle que ya no aguanto Y que voy a declararle mi amor Le voy a regalar un ramo de flores Para que sepa de mis amores Voy a pedirle tan solo un beso Y sabrá con eso que la amo yo Le cantaré a mi amor Esta hermosa canción Donde le digo que solo suspiro Por tener su amor Ella es una diosa con su belleza Ella es una diosa y es tan hermosa Tiene unos ojitos con un lucero La mujer más linda en el mundo entero Le canta esta cumbia la más bonita Porque ella es tan tierna y es tan preciosa Porque su figura es tan splendorosa Y es que como ella no hay nadie más Le cantaré a mi amor Esta hermosa canción Donde le digo que solo suspiro Por tener su amor Ella es una diosa con su belleza Ella es una diosa y es tan hermosa Tiene unos ojitos con un lucero La mujer más linda en el mundo entero Le canta esta cumbia la más bonita Porque ella es tan tierna y es tan preciosa Porque su figura es tan splendorosa Y es que como ella no hay nadie más Mira la mujer más linda Bedoya Bueno, tiene una kleinerY es tanغ mi vida Y es que como ella no hay nadie más Pero la mujer más linda Que una mujer más linda Cuando ella no hay nadie más Ella es tan pequeña Tu kobe la hacen Ella es tan preciosa Ella es tan preciosa Ella es tan atsteoris Y az tan preciosa Ella es tan preciosa Ella es tan preciosa Ven, a bailar la cumbia, ven y goza nena, deja las penas del corazón Ven, mueve la cintura, y con sabrosura sigue las notas del acordeón Fuera de control, yo me siento con esta canción, fuera de control, con el cuerpo lleno de sudor Fuera de control, me derrito con este calor, fuera de control, me alboroto con el acordeón Ven, que me vuelvo loco, ese movimiento de tus carreras y tu sabor Ven, que con este ritmo, ya no me contengo y voy a declararte mi amor Fuera de control, yo me siento con esta canción, fuera de control, con el cuerpo lleno de sudor Fuera de control, me derrito con este calor, fuera de control, me alboroto con el acordeón Fuera de control, me derrito con este calor, fuera de control, me alboroto con el acordeón Yo tengo una novia que se llama Esther, miren las ternotas como Lucifer Ay Esther, ay Esther, ay Esther, no te agaches mucho que te pueden ver Ay Esther, ay Esther, no te agaches mucho que te pueden ver Ay Esther, ay Esther, no te agaches mucho que te pueden ver Ay Esther, ay Esther, ay Esther, no te agaches mucho que te pueden ver Yo tengo una novia que se llama Esther, miren las ternotas como Lucifer Ay Esther, ay Esther, ay Esther, miren las ternotas como Lucifer Ay Esther, ay Esther, no te agaches mucho que te pueden ver Ay Esther, ay Esther, no te agaches mucho que te pueden ver Con la minifalda que se puso ayer, parece muñeca de Chapultepec Con la minifalda que se puso ayer, parece muñeca de Chapultepec Ay Esther, ay Esther, no te agaches mucho que te pueden ver Ay Esther, ay Esther, no te agaches mucho que te pueden ver Ay Esther, ay Esther, no te agaches mucho que te pueden ver Ay Esther, ay Esther, no te agaches mucho que te pueden ver Ay Esther, ay Esther, no te agaches mucho que te pueden ver Ay Esther, ay Esther Ay Esther, ay Esther Ay Esther, ay Esther, ay Esther Toda mi ama vibra, el compaño una canción bonita Y todo mi ser se estremece cuando está cerquita La mujer que tanto me gusta Se llama Isabel Todas las mañanas yo la miro cada vez más linda Tiene la fragancia de una rosa que en el campo brota La mujer que tanto me gusta Se llama Isabel Oye Isabel, que linda es tu cara Oye Isabel, no encuentro las palabras Para decirte que hace tiempo Estoy enamorado de ti Por las noches no hago más que repetir tu nombre Isabel Todas las mañanas yo la miro cada vez más linda Tiene la fragancia de una rosa que en el campo brota La mujer que tanto me gusta Se llama Isabel Oye Isabel, que linda es tu cara Oye Isabel, no encuentro las palabras Para decirte que hace tiempo Estoy enamorado de ti Por las noches no hago más que repetir tu nombre Isabel Oye Isabel Oye Isabel Oye Isabel Oye Isabel Oye Isabel Oye Isabel Y no para de bailar Ahora me dejo con la botella Y no sé qué hacer con ella No me puedo ni acercar Y se pega la boquita de la botella La boquita de la botella Más encima la boquita de la botella La boquita de la botella Baja más, baja más un poquito Baja más, baja más despacito Baja más, baja más un poquito Baja más, baja más despacito Va saliendo de la boca a la botella La boquita y la botella Y va subiendo por la boca y la botella La boquita y la botella Sube más, sube más, un poquito Sube más, sube más, despacito Sube más, sube más, un poquito Sube más, sube más, despacito A ella le gusta el jala-jala y moviendo la cadera solo piensa en bailar Si le gusta el jala-jala veo la boca y la botella y ya no puede parar A ella le gusta el jala-jala, está moviendo la cadera, no me puedo ni acercar Si le gusta el jala-jala veo la boca y la botella y ya no puede parar Va saliendo de la boca y la botella La boquita y la botella Y va subiendo por la boca y la botella La boquita y la botella Baja más, sube más, sube más, sube más, sube más, despacito Baja más, baja más, un poquito Baja más, baja más, despacito Y bajando la boquita a la botella La boquita a la botella Sube y baja la boquita a la botella La boquita a la botella Sube más, sube más, un poquito Sube más, sube más, despacito Sube más, sube más, un poquito Sube más, sube más, despacito Chau, 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 chau Una careta te mando de recuerdo Para que tú comprendas que no te lo olvidaré Y que sepas que todavía me acuerdo De los ardientes besos que no supimos dar Una careta no más, una careta no más Y que diga no te voy a olvidar Una careta no más, una careta no más Y que diga no te voy a olvidar Uy mi amor Tú estás lejos, yo sé que estás muy lejos Pero de mi memoria no te voy a olvidar Porque sabes que toda mi alegría Y todo mi cariño viven en ti no más Una careta no más, una careta no más Y que diga no te voy a olvidar Una careta no más, una careta no más Y que diga no te voy a olvidar Solo quiero que no seas tan ingrata Y que tú me contestes para saber que yo Sigo siendo el dueño de tu vida El dueño de tus besos El dueño de tu amor Una careta no más, una careta no más Y que diga no te voy a olvidar Una careta no más, una careta no más Y que diga no te voy a olvidar Una careta no más, una careta no más Y que diga no te voy a olvidar Una careta no más, una careta no más Y que diga no te voy a olvidar Una careta no más, una careta no más ¡Que jepa! ¡Que jepa! ¡Sueve, suve, suve! Y esta es la historia de una muchacha que era muy ética, pero ética, pero encantetita Pelada, peluda, pero bien pompuda Pelada, peluda, pero bien pompuda Pelada, peluda, pero bien pompuda Y se casó con un muchacho que era muy ético, pero ético, pero ético Pelado, peludo, pero bien pompudo Pelado, peludo, pero bien pompudo Pelado, peludo, pero bien pompudo Y tuvieron muchos hijitos que eran muy éticos, pero ético, pero ético Pelados, peludos, pero bien pompudo Pelados, peludos, pero bien pompudo Pelados, peludos, pero bien pompudo Y esta fue la historia de la familia que era muy ética, pero ética, pero ético Pelada, peluda, peluda, pero bien pompudo Pelada, peluda, pero bien pompuda Música Música Al principio me gustabas por tu linda cabellera Pero no pensé que fueras una chica tan coqueta En la fiesta de riqueta me dije que mientras bailabas Te miré que coqueteabas con los chavos de la orquesta Me dijeron que te vieron salir con Rigo Tobar Y después que con Adán te ero por renacimiento Y que luego te miraron bailar con Ramón Ayala Y después con ellos reina te promete un casamiento Y por eso no te quiero güera Porque dicen que eres musiquera Y por eso no te quiero güera Porque dicen que eres musiquera Eh, que me comparen Como pasa el tiempo Ahora dicen que también conocen el grupo Bronco ¡Sálgame Dios! A mí no me gusta el cuento pero alguien me platicó Que tu novio te dejó por andar de musiquera Y si te andabas pegando con uno de los cadetes Pues así lo que prometes a que el divorcio pidiera Ya ves que todo se sabe Me di cuenta sin querer Cuando estuve en Monterrey Y me dijo el gordo delgado Que llamaste a California con los tigueres del norte Porque tú querías coquete Para siempre estar a su lado Y por eso no te quiero güera Porque dicen que eres musiquera Y por eso no te quiero güera Porque dicen que eres musiquera Cuando andaba yo en Chicago Me dijo a Iván Fernández Que también tenías que ver con el de los temerarios Cuando volví a California Y en la Alejandría Me dice que con los bukis te pasabas todo el día Y por eso no te quiero güera Porque dicen que eres musiquera Y por eso no te quiero güera Porque dicen que eres musiquera Y por eso no te quiero güera Porque dicen que eres musiquera Y por eso no te quiero güera ¿Cómo se viene la pava? En busca de su pavito ¿Cómo se viene la pava? En busca de su pavito Así se viene la mía Que está arrepentida Porque soy malito Así se viene la mía Que está arrepentida Porque soy malito Si la pava no lo busca El pavito se va a enamorar Si la pava no lo busca El pavito se va a enamorar ¡Pobre pavito! ¡Ya no lo quiere! ¡Ajá! El pavo ya no la quiere Que la pava es celosa El pavo ya no la quiere Que la pava es celosa Como es un pavo contento Quiere estar al viento Como mariposa Como es un pavo contento Quiere estar al viento Como mariposa Si la pava no lo busca El pavito se va a enamorar Si la pava no lo busca El pavito se va a enamorar Si la pava no lo busca El pavito se va a enamorar Si la pava no lo busca El pavito se va a enamorar Si la pava no lo busca El pavito se va a enamorar Si la pava no lo busca El pabito se va a enamorar Cuando buceaba por el fondo del océano Me enamoré de una bellísima sirena Fuera del máximo acilar pedí su mano Y nos casamos en la playa de Caleta Pasaron más de nueve meses sin ninguna novedad Pero cerquita de los trece se enfermó de gravedad Tuvimos un sirenito justo al año de casano Con la cara de angelito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casano Con la cara de angelito pero con la de pescado ¡Jepa! A los sirenillos nos encantan las sirenas Una mañana dos soldados tiburones Me condujeron a la corte de Netuno Se me acusaba que en un viernes de Dolores A la sirena me comí en el desayuno Como ninguno me creyera me mataron fusilar Cuando aparece mi sirena y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casano Con la cara de angelito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casano Con la cara de angelito pero con la de pescado Música ¡Jepa! 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 Música Que mi novia es Isago Como hace baila en la tumba Y al sonar los tambores Si no la invito me invita ella Y como enamorado Yo me voy acercando Me voy acomodando para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora, ay de la cumbia señora Me dice que me adora, pero apretado no se baila Se me suelta y se aparta, se amara en su pollera Y al mener su cadera, sonriendo altanera, me dice baila, baila Báilame la suavecita, mírame, sígueme, apócame Véngame esa bracita, si la bailes suertecita y abriendo los brazos Báilame la suavecita, mírame, sígueme, apócame Véngame esa bracita, si la bailes suertecita y abriendo los brazos Báilame la suavecita, mírame, sígueme, apócame Ella que es bailadora, ay de la cumbia señora Me dice que me adora, pero apretado no se baila Se me suelta y se aparta, se amara en su pollera Y al mener su cadera, sonriendo altanera, me dice baila Báilame la suavecita, mírame, sígueme, apócame Véngame esa bracita, si la bailes suertecita y abriendo los brazos Báilame la suavecita, mírame, sígueme, apócame Véngame esa bracita, si la bailes suertecita y abriendo los brazos Báilame la suavecita, mírame, sígueme, apócame Me mando a llamar María Salomé, pa' que le tocara un poquito el acordeón Me mando a llamar María Salomé, pa' que le tocara un poquito el acordeón Se ha contentado, pa' que le tocara un poquito el acordeón María Salomé se ha contentado, pa' que le tocara un poquito el acordeón María Salomé Música Ya se contentó María Salomé Con mi noto María Salomé Música Se ha contentado, pa' que le tocara un poquito el acordeón María Salomé María Salomé se ha contentado, pa' que le tocara un poquito el acordeón María Salomé Música 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 A orillas del río Bravo hay una linda región Con un pueblito que llevo muy dentro del corazón con un pueblito que llevo muy dentro del corazón Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 a mi, dime dime que me quieres a mi, ay no 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 no, ay no no no, ay no no no, voy a buscarme a otro muchachito, a otro muchachito que me quiera, que me quiera, que me quiera a mi, ay que me quiera, que me quiera a mi, ay no no no, ay no no no, ay no no no, no ¡Chiquita! ¡Por todos lados me buscas! ¡No que no! Si pa' arriba y pa' abajo me buscas, si pa' arriba y pa' abajo me buscas Si me quieres, si me quieres a mí, dime, dime que me quieres a mí ¡Ay no, 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 no! ¡Ay no, 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 no! Voy a buscarme otra muchachita, otra muchachita que me quiera Que me quiera, que me quiera a mí, que me quiera, que me quiera a mí ¡Ay no, 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 no! ¡Ay no, 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 no! ¡Ejepa! 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 O que gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien O que gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jovial Aquel día en que tú te marchaste, me quedé solo y triste en el parque Esperando encontrar el motivo, del enojo que habíamos tenido Y así fueron pasando dos días, las semanas, yo ya sé tres meses Que me vuelvo a mirar en tus ojos y me siento feliz al besarte Oh, qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, vuelve tan jovial Oh, qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guata y tan jovial ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Oh, control! Oh, qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guata y tan jovial Aquel día en que tú me marchaste Me quedé solo y triste en el parque Esperando encontrar el motivo Del enojo que habíamos tenido Y así fueron pasando dos días, las semanas, yo ya sé tres meses Que me vuelvo a mirar en tus ojos y me siento feliz al besarte Oh, qué gusto volverte a ver, saludarte y saber que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guata y tan jovial Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guata y tan jovial Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guata y tan jovial Saber dónde estás y cómo estás, quisiera Yo sigo esperándote como ayer Fuiste de mi amor, mi corazón, sincero Yo nunca podré olvidarme de ti Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Debo hacerte una confesión sincera Yo sigo esperándote, yo sigo esperándote Yo sigo esperándote como ayer Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo sé, tan frágil es Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Sin ti lo sé, tan frágil es Sin ti lo sé, tan frágil es Sin ti lo sé, tan frágil es ¿Por cuánto me lo das? Por veinte pesos Por cuánto me lo das Por veinte pesos Bájalo de ahí Pues no se puede Pues bájalo de ahí Pues no se puede ¿Y dónde me lo das? En la cocina ¿Y dónde me lo das? En la cocina ¿Y dónde me lo das? Después del baile Después del baile Después del baile Son de los tambores, vamos bailando Son de la coñón, de estos coñón Son de los tambores, vamos bailando Son de bajo sexto, de estos coñón Por cuánto me lo das, por veinte pesos Por cuánto me lo das, por veinte pesos Bájalo de ahí, pues bájalo de ahí, pues no se puede ¿Y dónde me lo das? En la cocina ¿Y dónde me lo das? En la cocina ¿Y cuándo me lo das? Después del baile ¿Y cuándo me lo das? Después del baile Son de los tambores, vamos bailando Son de la coñón, de estos coñón Al son de los tambores, vamos bailando Son de bajo sexto, de estos coñón Por cuánto me lo das, por veinte pesos Por cuánto me lo das, por veinte pesos Bájalo de ahí, pues bájalo de ahí, pues no se puede ¿Y dónde me lo das? En la cocina ¿Y dónde me lo das? En la cocina ¿Y cuándo me lo das? Después del baile ¿Y cuándo me lo das? Después del baile Son de los tambores, vamos bailando Son de la coñón, de estos coñón Al son de los tambores, vamos bailando Del bajo sexto, de estos coñón Música Que chido estar contigo Que chido, que chido estar aquí Que chido es conocerte Y darte algo de mí Que chido Que chido Que chido es encontrarte Que chido es tu mirar Que chido es escucharte Y hablar con la verdad Que chido 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 Cuando estamos en la casa Que chido Cuando hacemos el amor Que chido Que chido Que chido Que chido Que chido Y hablar con tu corazón Que chido Que chido Platicarte De mi vida Que chido Yo también Te escucho a ti Que chido Ver el sol De cada día Compartir Y aprender De ti De ti ¡No, que no! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué bárbaro! ¡Anda de tigrilla! ¡Eso está bien chido! ¡Qué chido! ¡Qué chido es la mañana! ¡Qué chido es despertar! ¡Qué chido está la vida! ¡Qué chido respirar! ¡Qué chido! ¡Qué chido! ¡Y llegar! ¡Al final! ¡Qué chido! ¡Qué chido cuando estamos en la casa! ¡Qué chido cuando hacemos el amor! ¡Qué chido es encontrarme con tu alma! ¡Y hablar con tu corazón! ¡Qué chido platicarte de mi vida! De aquí no, yo también te escucho a ti De aquí no, pero soy de cada día Compartir y aprender de ti Porque a veces, porque antes sea que el morito vuelve a vivir No pienses más en marcha, atrás de vez, correr, volarte y toñar Sin perfección, con decisión, ocasión de ganar punto en tu interior Pa' comprender, para entender, esas preguntas en tu corazón Poder amar, tolerar, aceptar, aprender, a terminar Pues nadie está, hacer el amor, sentirte vulnerable, despertar tu pasión Las noches de vivir, las letras de sí, por los que ahora extrañan y esperan por ti Bailar, cantar, soñar y llorar, alguna huella en esta vida de acá Qué chido vivir, qué chido respirar, una canción tener, un buen libro leer Quintar, escribir, un amigo tener, por mí, por ti, por todos los demás Qué chido son pa' ti, qué chido respirar, subir, bajar el alma de tu edad Lo vuelvo a hacer, volverte a encontrar, tu cabello volver a besar Chido 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 Fueron esas horas esperando tu voz Llamarás, yo lo sé Llamarás, si no es ahora, mañana vendrás Porque si no es ahora, será mañana Nos juntaremos en un camino Si no es ahora, será mañana Como la música en el oído Llamarás, yo lo sé Llamarás, si no es ahora, mañana vendrás Porque si no es ahora, será mañana Dirás amor con una mirada Si no es ahora, será mañana Vendrás de muerta mi ventana Llamarás, yo lo sé Llamarás, si no es ahora, mañana vendrás Tus ojos fueron esa noche, un destello de amor Y fue como viajar de pronto en una misma ilusión Vamos a quedarnos solos, si no sucedió Y lentos fueron esas horas esperando tu voz Llamarás, yo lo sé Llamarás, si no es ahora, mañana vendrás Porque si no es ahora, será mañana Nos juntaremos en un camino Si no es ahora, será mañana Como la música en el oído Llamarás, yo lo sé Llamarás, si no es ahora, mañana vendrás Porque si no es ahora, será mañana Llamarás, si no es ahora, será mañana Vendrás de muerta mi ventana Llamarás, yo lo sé Llamarás, si no es ahora, mañana vendrás Si no es ahora, será mañana Llamarás, yo lo sé Llamarás, si no es ahora, mañana vendrás Llamarás, si no es ahora, será mañana Llamarás, si no es ahora, será mañana Tomás, que feo está Soy un chico en esta ciudad En verdad, me ven mal Solo porque flaco y cabezón Dicen que estoy Cuando los niños me ven llegar Sin pensar Corren más Porque dientes solo tengo tres Estoy chimuelo Tengo muy grandes los pies Puso gafas, puso gafas, no vio bien Sin tartanulos, hoy también Y no es cierto, no lo explico Porque me miran tan mal Tomás 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 Si a una fiesta me van a invitar Todos los demás Mejor no van Solo porque me van a invitar Solo porque me pongo a cantar Y desafino Cuando los niños me ven llegar Sin pensar Sin pensar Corren más Porque dientes Porque dientes solo tengo tres Estoy chimuelo No me importan los demás Soy feliz pues soy Tomás Yo no creo ser tan feo Y no es cierto, no me explico Porque me miran tan mal Tomás 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 Que feo está Tengo una chica que me gusta Que me encanta Que me atrapa Me fascina Porque es una vampireza Tengo una chica que me gusta Que me encanta Que me atrapa Me fascina Porque es una vampireza Y que me para Hasta la respiración Cuando me toca Me acaricia o me besa Y que me para Hasta la respiración Cuando me toca Me acaricia o me besa Tengo una chica que me sube Y que me baja Y que me aloca el corazón Cada vez que ella lo desea Tengo una chica que me sube Y que me baja Y que me aloca el corazón Cada vez que ella lo desea Y se me sube Se me sube la presión Porque me chupa Es que es una vampireza Y se me sube Se me sube la presión Porque me chupa Es que es una vampireza Vampireza Chúpame donde tú quieres, chúpame aquí, chúpame allá, no tengo miedo A mí me gusta que me chupes, que me chupes, papiresa Chúpame donde tú quieres, chúpame aquí, chúpame allá, no tengo miedo A mí me gusta que me chupes, que me chupes, papiresa Hay una chica que me gusta, que me encanta, que me atrapa, me fascina porque es una vampireza Hay una chica que me gusta, que me encanta, que me atrapa, me fascina porque es una vampireza Y que me para hasta la respiración, cuando me toca me acaricia o me besa Y que me para hasta la respiración, cuando me toca me acaricia o me besa Tengo una chica que me sube y que me baja y que me aloca el corazón cada vez que ella lo desea Tengo una chica que me sube y que me baja y que me aloca el corazón cada vez que ella lo desea Y se me sube, se me sube la presión, porque me chupa, es que es una vampireza Y se me sube, se me sube la presión, porque me chupa, es que es una vampireza Y se me sube Chúpame donde tú quieras Chúpame aquí, chúpame allá, no tengo miedo A mí me gusta que me chupes, que me chupes la pireza Chúpame donde tú quieras Chúpame aquí, chúpame allá, no tengo miedo A mí me gusta que me chupes, que me chupes la pireza Te has estado mirando desde hace rato Que no estás bailando, que te está pasando Yo quiero bailar este cumbión, este lindo ritmo, sabrosón Yo quiero bailar este cumbión, este lindo ritmo, sabrosón Vamos a bailar Ya no seas tan triste, que te quiero dar Vueltas y vueltas, te quiero mirar Tu cara contenta, que te quiero dar Vuelta y vueltas, vamos a bailar Yo quiero bailar este cumbión, este lindo ritmo Sabrosón, y yo quiero bailar Este cumbión, este lindo ritmo Sabrosón, vamos a bailar Ya no sé tan triste, que te quiero dar Vueltas, vueltas, te quiero mirar Tu cara contenta, que te quiero dar Vueltas, vueltas, vamos a bailar ¡Échale! ¡Órale mi amor! ¡Bailamos! ¡Seguro que sí! Te has estado mirando Desde hace rato ¿Qué no estás bailando? ¿Qué te está pasando? Yo quiero bailar Este cumbión, este lindo ritmo Sabrosón Yo quiero bailar Este cumbión, este lindo ritmo Sabrosón Vamos a bailar Ya no sé tan triste, que te quiero dar Vueltas, vueltas, te quiero mirar Tu cara contenta, que te quiero dar Vueltas, vueltas, vamos a bailar Yo quiero bailar Este cumbión, este lindo ritmo Sabrosón Yo quiero bailar Este cumbión, este lindo ritmo Sabrosón Vamos a bailar Ya no seas tan triste, que te quiero dar vueltas y vueltas, te quiero mirar, tu cara contenta, que te quiero dar vueltas y vueltas, te quiero mirar, tu cara contenta.